Siempre, nada me ha sido fácil, todo me ha costado mucho esfuerzo y este reto que significa para mí ser candidata a la gubernatura tiene especial significado en un año que yo he dicho desde octubre, noviembre del año pasado, que es el año de las mujeres. ¿Por qué el 2021 es el año de las mujeres? Porque hay muchas acciones que han hecho historia, como el acuerdo general del Instituto Nacional Electoral, donde dijo que por primera vez iba a haber equidad en las 15 candidaturas a gobernadoras en los estados. Yo levanté la mano por Sinaloa, levanté la mano para ser tomada en cuenta y bueno, lamentablemente las grandes alianzas no han considerado mujeres. Le temen. No han considerado mujeres las alianzas en las candidaturas a gobierno del estado ni tampoco los principales municipios. Y nosotros consideramos que las mujeres no podemos permitir que nos arrebaten los espacios de poder ni tampoco podemos permitir que nos violenten políticamente cuando dan los espacios y luego los quitan. Y tampoco podemos, creo yo, a estas alturas del siglo XXI, estar atrás o a un lado de los que gobiernan o generando que gobiernen solamente personas del género masculino. Creo que podemos asumir ya la rienda del estado y de los municipios y podemos ser gobernantes y podemos ser presidentas municipales, legisladoras locales y federales. ¿A qué le temen esto? Perdón, a Diana Almenta, a Rosalina. Aquí en Guasave no buscaron a Diana Almenta. No, no, para nada. Te lo pregunto porque...